¿Cómo no enamorarse de Quito si lo tiene todo? Hoy vine a recorrer el Chaquiñán, que en quichua significa chaquipié y ñán camino. Esta no es sólo una ruta para bicicletas y caminantes, es un refugio, un sendero para respirar, pasear, admirar la naturaleza y hacer deporte. En Cumbayá empezamos el recorrido. Si no tienes bici, hay lugares de alquiler. Además puede venir toda la familia, porque no es una ruta complicada, es más bien acogedora, alegre. Por eso muchas personas siempre regresan, encantados por su belleza y por las buenas energías que se sienten. El Chaquiñán es un corredor ecológico recreativo de 22 kilómetros. En él puedes realizar actividades deportivas como atletismo, ciclismo y trekking. Desde sus miradores puedes ver diferentes paisajes, como el Bosque de los Algarrobos, a donde asisten apasionados de la naturaleza e investigadores para estudiar su flora y su fauna. Se pueden encontrar especies de aves como el jilguero encapuchado, el carpintero doricermesí, el colibrí gigante y muchas más. También se disfruta de cruzar junto a los ríos San Pedro y el Chiche con una mirada impresionante. La ruta atraviesa varios túneles sobrecogedores, y si te cansas, puedes detenerte en cualquiera de los cinco portales construidos a lo largo del camino, donde encontrarás puestos de auxilio, teléfonos, baños y lugares de comida. Es un sendero fácil de recorrer, porque está sobre las antiguas vías del tren, que unía a las poblaciones de Cumbayá, Tumbaco y Buembo. Eso le da un aire especial. Es realmente hermoso recorrer el Chaquiñán, una mezcla de ciudad y naturaleza, de desarrollo y paz. Por su belleza ha sido declarado Patrimonio Natural, en su categoría de corredor ecológico y recreativo. Te invito, ya sea en bici, corriendo o para caminar, ven a disfrutar del Chaquiñán. Parque Metropolitano Chaquiñán. Tienes que vivirlo.